Como me vuelen las heridas del pasado, al verme distanciado ya de mi niñez Ya juvenil es muy triste recordarlo, si trompo el barrilete y rumbo a la vejez Con vacas de cocumos mis corrales llenos, yo era un ganadero de futuro incierto Mi caballito en palo recorrió el pueblito, el revolver de palo y los en el bocillo Es tanto recordar aquellos tiempos de travesura, que ya ni con dinero retroceder podemos flamar pura De cuando a cuando en los pejucos del arroyo yo jugué a Tarzán Y hoy en la oteranza recorro el paisaje que trazo me apago Y tenemos que conformarnos, de seguir por esta senda, que va marcando el pasado Que la vida nos ofrenda Uno añora a la novia que besó, de aquella edad florida que pasó Uno añora a la novia que besó, de aquella edad florida que pasó Música 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 ¡Gracias!